hola amigos de youtube como están vamos a mostrarle una prueba del r3 800 calibre 635 la seteamos ahí con la válvula en 180 sin vuelta de martillo está tirando 870 880 fps con 25 grain vamos a tirar con los apolo domet de 25 grain y lo pusimos para hacer la agrupación una discovery la btz primer plano focal torretas tácticas corrector de paralaje lateral la mira compacta muy linda vamos a hacer allá un blanco a 40 metros unos tiros para ver la agrupación que hace y para mostrar también los fps que da lo parejo que son estos rifles este es un modelo regulado esto acá lo que yo le comentaba que la dejamos 180 es el manómetro de la válvula reguladora eso está buenísimo así que bueno vamos con los disparos vamos allá estamos filmando los disparos y que ustedes van hirviendo tiro a tiro como va agrupando por último hay que pegarle una chapita que mide unos dos centímetros y medio le pegará y mucho pero el tirador también a la de arriba no 860 recordamos apolo de 25 grain 880 allá a los 40 metros si bien acá en el tiro federal tenemos unas paredes hoy hay viento 200 800 800 800 800 800 800 800 Falcados los últimos tres tiros 8.81 Está tirando medio fuerte Yo lo pondría un poco más bajo Vieron los últimos cuatro tiros si mal no recuerdo 8.81 A ver como subió un poquito la velocidad Tirando un poquitín arriba Ya me estoy excusando para el tiro de la diana 8.92 Todos tiros muy parejitos ¿A dónde estás tirando ahora? No, le estoy tirando al blanco haciendo la agrupación 8.82 Seguimos ahí ¿Ya armaste el grupo? Ya armé el grupito Pongo un tiro de la diana Vamos la diana Chiquita Todas oportunidades te damos Al lado 8.82 Sigue Las mueve el viento Ahí le diste Vamos nomás la diana Ahora vamos a ir hasta yo Y le vamos a mostrar el tamaño de la diana 8.70 ¿Vamos? Vamos De atrás para adelante Esta es la diana Observen Un poquito más grande que la uña Bien Y vamos con la agrupación La agrupación yo estaba tirando ahí Me los concentró todos los tiros ahí Se abrieron dos Y uno se voló acá Esto como le decía también Que para mí un poco alta la velocidad Igualmente es un excelente grupo ¿No? Pero para mí un poco alta la velocidad Para tirar con lo que es balines Es una velocidad que andarían mucho mejor unas puntas Pero bueno Es un grupo excelente igualmente Observen el viento Cómo nos está pegando El viento que puede incidir un poquito Estamos a 40 metros Sí, tenés el viento El factor humano también Mínimo movimiento Pero es un excelente grupo Muy bien Por el R3 Mínimo movimiento